La resiliencia es como una opción de vida. De la vulneración a la resiliencia. José es un niño que se crió en un barrio de invasión de la ciudad. En este barrio reclutaban los niños y jóvenes para ponerlos al servicio de la delincuencia. Por las condiciones precarias de su familia, el hermano mayor, que fue quien se encargó de su crianza, decidió unirse a estos grupos al igual que varios de sus compañeros de colegio. En varias ocasiones, dichos grupos le insinuaron que se uniera a ellos, como un medio para obtener recursos y ayudar al sustento de su abuela y hermanos menores. Pese a que él tuvo la intención de hacerlo, se detuvo por la enfermedad de su abuela. Cada vez que veía necesidades en su hogar, pensaba esta opción como la salida perfecta para solventar los gastos familiares y darse un que otro gusto. Y aún más, viendo a su hermano que cada día iba adquiriendo las cosas que en algún momento había soñado. Celular de alta gama, ropa, moto. Y que no podría tener si no se hubiera ido para la banda que lo reclutó. Un día, vio que su hermano no llegó a dormir a la casa. Preocupado por la situación, salió a buscarlo. Pero se encontró con la triste noticia que él y varios de sus compañeros de colegio habían sido asesinados por otra banda que intentaba liderar el barrio. Dolido por este episodio, decidió vengar la muerte de su hermano, aceptando la invitación a pertenecer a la banda. Sin embargo, a los pocos días de estar allí, fue capturado por la policía y enviado a un centro de reclusión de menores. Durante el tiempo que estuvo allí, intentó fallidamente escapar varias veces y continuar con su vida delictiva. No tenía otra cosa distinta en su mente que no fuera a vengar la muerte de su hermano. En una de pocas visitas que pudo hacerle su abuela, conversaban un poco sobre la familia y los sueños que ella tenía de verlo convertido en un profesional. Sin embargo, hacía caso minso a esta parte de la conversación y por el contrario, le manifestaba con mayor decisión su objetivo de venganza. Pasados tres años, en el centro de menores, decidió aceptar una consulta con la psicóloga. Durante las terapias, se dio cuenta de sus potenciales y de sus sueños de infancia. Sin embargo, los desechaba de inmediato, reiterando su misión de vengar a su hermano. Al cumplir la mayoría de edad, salió del centro de menores y regresó a casa a cumplir con su objetivo. Pero ya las cosas eran diferentes. Su abuela se encontraba más anciana y enferma. Sus hermanos pequeños ya eran adolescentes y estaban siguiendo su ejemplo. Las oportunidades en el barrio para hacer algo diferente eran mínimas. Así que lo más fácil era seguir delinquiendo y poder materializar lo que tanto había soñado cuando estaba en centro de menores. Pasados tres meses de estar en libertad, conocí a una chica y se enamoró de ella. Pero esta no le prestaba mucha atención por pertenecer a estos grupos al margen de la ley. Y así se lo hizo saber. Situación que en su momento lo encolerizó, pero también lo confrontó. Desde ese momento José tomó la decisión de ser alguien diferente. Accedió a una beca, continuó con sus estudios y hoy es un gran profesional dedicado a su familia y a su profesión.